Nueva señal de fortaleza la que pudimos ver ayer jueves en el SP500. El selectivo norteamericano consiguió perforar la resistencia de los 1.730 puntos, máximos históricos alcanzados en septiembre. Esto le permite cotizar en su vida libre la mejor situación técnica posible. Por encima de los precios actuales no hay compradores que estén perdiendo dinero, lo que favorece que el selectivo inicie un nuevo impulso alcista que podría llevar su cotización hasta las inmediaciones de los 1.760 puntos. Por abajo el primer soporte lo podríamos situar en los 1.695 puntos, si bien la zona clave de demanda la tenemos en los mínimos de lo que llevamos de mes, en los 1.646 puntos.